¿Les gustan los tacos dorados? Estos que preparé con camarones les van a encantar. Quedan bien crujientes. Y es la primera vez que los preparo y la verdad están riquísimos. Estos son los camarones que estaré utilizando. Y les vamos a quitar lo que es la cáscara. Estos ya no traen la avena. Entonces, pues ya solamente me queda limpiarlos muy bien para quitarles todo, toda la cáscara. Ahora, ya los tenemos listos. Entonces, los vamos a picar. Queremos que nos queden como en trocitos chiquitos. Igualmente, vamos a estar haciendo lo mismo con el tomate o jitomate. Que nos quede bien, bien finito. Porque con esto vamos a estar rellenando los tacos. Ahora, entonces, está todo esto listo. Vamos a poner a picar también la cebolla. Sí, estaremos utilizando la mitad de esta cebolla, que es una cebolla mediana. Igualmente, la queremos picada así en chiquito. Ahora sí, sigue el cilantro. Igual, bien finamente picado. Ahora, vamos a poner en nuestra ensaladera, vamos a poner los camarones y todos estos ingredientes que ya tenemos picados. Porque lo sabroso de estos tacos es que se prepara todo esto en crudo. No tenemos que cocerlos antes. Así es de que ahora vamos a ponerle pimienta recién molida. Le vamos a poner este sazonador, que es ajo con perejil y sal. Y también harina. Le vamos a poner la harina porque esto va a hacer que todo esto se quede bien junto. Y a la hora de dorarlos, no se salga todo lo de adentro. Vamos a preparar el papel absorbente en nuestro recipiente. ¿Dónde lo vamos a poner? Las vamos a poner. Ahora sí, vamos a rellenarlas. Y las tortillas tienen que estar calientes, ¿sí? Bien, bien calientitas. Las vamos a acomodar en un recipiente. Y esto hará como que se peguen y a la hora que las vamos a estar poniendo a dorar, no se va a salir lo de adentro, ¿sí? Vamos a procurar que cuando las rellenemos pongamos todo el contenido en el centro. Ahora sí, en un sartén con suficiente aceite, vamos a estarlas poniendo. Y aquí ustedes pueden ver que no se sale nada de lo de adentro. Y quedan bien doraditas. Recuerden, tienen que quedarnos bien crujientes. Vamos a estar utilizando lo que es la col o repollo. Lo vamos a lavar muy bien. Y después lo vamos a estar poniendo igual en un recipiente. Donde le vamos a estar agregando lo que es la mayonesa. ¿Sí? Que nos quede bien, bien mezclada la mayonesa con el repollo. Ahora sí, tenemos todo listo. Y no saben esto qué rico huele. Vean el relleno. Los camarones bien cocidos. Les vamos a poner la col. Vamos a ponerles el queso rallado que tenemos. Es queso panela. Pero ustedes pueden usar el que tengan. Le vamos a poner esta salsa bien picocita. Crema que no puede faltar. Y ahora sí, a disfrutar. Y ahora sí, a disfrutar.